El abogado Maynor Curtis del CENID explica que en base a la Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, las iglesias evangélicas inscritas en la MIGOV están obligadas a presentar su estudio financiero y libros contables anualmente. Sin embargo, afirma que actualmente lo están exigiendo cada mes. La ley mandata que al final del año ellos presenten un informe al Ministerio de Gobernación, específicamente al control de estas agencias, para demostrar su estado financiero. La finalidad de esto es demostrar que al final del año gastaron lo que les vino, o sea que no tuvieron ganancias porque son sin fines de lucro. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en la actualidad? La ley dice que lo hagan a diciembre y les daba los primeros tres meses del año siguiente para presentar ese informe y a cambio de eso poder tener una carta de cumplimiento, una constancia de cumplimiento. Con esta constancia de cumplimiento las iglesias pueden hacer cualquier tipo de transacciones legales, como persona jurídica. Por ejemplo, mover sus cuentas de los bancos y hacer cualquier cosa, abrir cuentas de bancos, hacer donaciones, pedir solicitudes a las alcaldías, etcétera. Ahora lo que están haciendo fuera de la ley es obligando a las iglesias a que presenten un informe cada mes, cuando la ley establece que es cada año. ¿Y qué sucede? Cuando las que cumplen y les dan la carta de la constancia de cumplimiento, pues tienen solamente un mes para operar porque en el siguiente mes tienen que volver a hacer el mismo trámite. El abogado señala que las iglesias que no cumplen con la ley incurrirían en multas de hasta 5.000 córdobas. El problema que tienen ahora es que las iglesias que no llegan a tiempo en el mes a presentar lo que ellos les piden, entonces inmediatamente los multan y eso es ilegal, es contrario a lo que establece la ley 147, que es la que regula este tipo de organizaciones y por ende pues estamos en un retroceso porque se están violentando los derechos y las obligaciones de estas entidades que están establecidas en la ley. El artículo 22 creo de la ley, si no estoy 100% seguro que sea ese, pero habla de los rangos de 1.000 a 5.000 córdobas de multas, pero eso no es una sola vez, o sea, si para ellos, a criterio de ellos, en este mes han incurrido en 3 o 4 infracciones a la ley, entonces puedes tener 3 o 4 multas de 3.000, 4.000, de 1.000 a 5.000 córdobas cada multa. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.